Estoy muy contenta de estar aquí en esta ocasión con una invitación muy especial al curso de especialidad de Derecho de Seguros que va a tener lugar en la prestigiosa Universidad de Salamanca en ocasión de sus 800 años de vida. En la ciudad de Salamanca, España, va a ser del 6 al 22 de junio de 2018. Invito a todos los colegas brasileros, a todos los colegas ibero-latinoamericanos a participar de este curso que tiene una visión internacional con vista a Latinoamérica. Están invitados prestigiosos profesores de Latinoamérica también para participar en este curso. Va a ser sin duda una experiencia académica muy interesante y la oportunidad de estar en estas legendarias aulas de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias por la entrevista y muchas gracias y muchas felicidades AIDA Brasil por el gran éxito de este maravilloso Congreso de Derecho de Seguros. Gracias.